Bueno, todavía nos queda el entrenamiento de mañana, pero sí es cierto que, habiendo jugado el domingo, tenemos gente todavía con pequeñas molestias que nos va a condicionar seguramente el equipo que saquemos mañana. Astray jugó en pocos minutos el otro día, está lesionado, tiene unas molestias, no sé si todavía se vamos a poder contar con él o no hasta mañana, que se probará, y creo que ninguno más, el resto no siendo Juana, que lesió la rehabilitación, como sabéis, que ya viene de un tiempo atrás, y Espejo, que mañana también se probará y sabremos a última hora si podemos contar con él o no. A partir de ahí, el resto, pues, los que son habituais. Bueno, el Deportivo es un líder tan inalcanzable como pueda parecer, por presupuesto y por un sitio en ocupación de clasificación y por todo eso. Bueno, evidentemente es el líder, los números que tiene, bueno, pues, son muy importantes dentro de la categoría, creo que marcan muchas diferencias con prácticamente el 90% de los equipos, no solo a nivel clasificatorio, sino después cuando lo analizas, pues, goles marcados, goles recibidos. Lo que está claro es que en cuanto el árbitro pinta, comienza un partido, todos iguales, son 11 contra 11. Nosotros llevamos dos días trabajando duro, analizándolo bien, pensando cuál va a ser nuestro plan, con dónde le queremos meter mano, qué escenarios se pueden ir dando a lo largo del partido, y a partir de ahí, que a nadie le quepa duda que nosotros vamos a plantear el partido para que los tres puntos se queden en Zamora. Lleva una racha de 12 partidos seguidos sin perder, cuatro victorias seguidas, pero nosotros también venimos a una muy buena dinámica, tres partidos seguidos ganando también y queremos ir a por el cuarto, que esperemos que sea mañana. Me imagino que el vestuario estará muy distinto a una semana de todas estas victorias. Sí, hombre, desde luego. Hablábamos desde un primer momento que esto va de dinámicas, esto va de momentos y sobre todo a nivel anímico. La cabeza es fundamental. También hablábamos de que yo estaba seguro que en el momento en que el equipo ganara el primer partido todo iba a cambiar, íbamos a dar un giro de 180 grados y que el equipo se iba a ver más suelto, por decirlo así. Como os podéis imaginar, siempre en su mundo de tres se trabaja mejor, siempre se ve con mayor ilusión y con mayor alegría no solo el siguiente entrenamiento, sino el siguiente partido y en este caso es una semana complicada para nosotros porque son tres partidos en siete días, pero bueno, después de la victoria del otro día y cómo se ha dado y sobre todo la racha esa tan buena que llevamos, pues es un partido ilusionante. Todo el mundo está deseoso por jugar siempre este tipo de partidos, eso nosotros como cuerpo técnico lo tenemos que utilizar para sacar la mejor versión del equipo y como decía tu compañero, pues intentar que los tres puntos se quedan así. ¿Y en qué ha evolucionado tanto de esta nueva para tener tantas dificultades de meter gol en el inicio de campaña, será uno de los 3-4? ¿Qué más goles está metiendo en las primas semanas? Bueno, no lo sé, supongo que será un cúmulo de muchas cosas. Un poco pues la idea, los pequeños matices que nosotros le intentamos transmitir a los jugadores día a día desde nuestra llegada, la actitud y las ganas del propio equipo a nivel individual, los jugadores y a nivel colectivo, todo el equipo de revertir la situación, lo digo siempre, tú puedes cambiar de entrenador que si el jugador no tiene mente abierta y no tiene ganas de salir. Bueno, el salir a todos los campos a ganar, eso es un poco, ¿no? También la clasificación nos obliga a eso, es así, si queremos conseguir el objetivo final tenemos que sumar de tres y para sumar de tres hay que marcar goles y para marcar goles hay que llegar a portería rival y hay que ser un poquito pues más verticales y pensar más en portería rival más que a la nuestra. De todas formas, el Deportivo, pese al objetivo que ocupa y al potencial, no es un equipo que vaya arrasando en sus partidos. Gana pero la mayoría de las veces es justo, al menos se encuentra con Agones. Sí, hombre, yo creo que eso hace justicia a lo que es la propia liga, la propia competición, ¿no? Este fin de semana pasado hubo un resultado que es muy poco habitual en los partidos de alta competición, de alto rendimiento, digamos, de los primeros escalones del fútbol nacional. Ya sabéis la monedad que os digo del sábado. A partir de ahí todos los partidos son igualadísimos, todos los partidos son por la mínima y bueno, y eso hace ver que para ganar, para sumar de tres, para ir consiguiendo puntos es muy complicado. Lo cual yo creo que, como os decía antes, el Deportivo viene de una rancha, de una dinámica de doce partidos seguidos sin perder, de los cuatro últimos ganados, pero es que el Zamora también viene de los cinco últimos partidos sin perder y tres últimos ganados y eso es muy, muy, muy difícil. Por lo tanto hay que darle mérito a lo que está haciendo el Zamora en este caso, que somos nosotros. Hay que seguir trabajando para que la situación continúe y a partir de ahí yo creo que a día de hoy no nos sentimos inferiores a nadie. El equipo a todos los campos a los que va o cualquier rival que venga a Luta de la Plata sale convencido de que puede ganar y de que quiere ganar. A partir de ahí evidentemente esto es fútbol, pues está más acertado, menos de acertado, un día pues tendrás una y la meterás, otro día tendrás 15 y no meterás ninguna, pero al final esto es lo que es la competición y lo que es el propio fútbol. ¿Dónde puede estar la clave para meterle ganado? Meter un gol más que ellos. Bueno, creo que la clave está en nosotros seguir en la línea en la que estamos, ser un equipo valiente, ser un equipo que no tenga miedo en ningún momento al rival, máximo respeto, pero ningún miedo, saber cuáles son nuestras fortalezas y lo que venimos haciendo desde un tiempo a esta parte y bueno, también ayudaría que el Depor no tuviera su mejor día, también nos ayudaría. Pero bueno, sabemos que el rival tiene muchas virtudes, sabemos que hace muchas cosas bien, que tiene mucho potencial, pero también confiamos mucho en lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias.